Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor tú y yo Javier Sazueta Vámonos Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Ay amor Ay amor Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado